hola amigos bienvenido a nuestro canal de hacia acá el día de hoy les vamos a presentar un producto nuevo que tenemos que es para el Jeep Wrangler 2008 al 2019 bueno como podemos ver aquí tenemos las piezas de nuestro producto las cuales hoy día vamos a hacer un tutorial para poder armar y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.